¡Vamos a hacer la presentación de las octavas jornadas del lechazo! Hemos preparado un menú que espero que sea al gusto de todos. Pondremos unas croquetitas de rabo de toro con un velo de papada ibérica de bellota, una reducción de vino tinto acompañado de un vermouth. Vamos a seguir con un pulpo confitado sobre una patata tipo revolcona, tercer plato de la estrella, el lechazo de sacramenia, asado en nuestro horno de leña, con leña natural de encina. Terminamos con una tarta de zanahoria, café, gin tonic, vino de valtiendas, todo en marcha y todo por un precio de 39 euros. Poco agradecimiento, como explicaba algunos compañeros vuestros, a todo el público de Segovia que durante todo el tema este nos ha estado apoyando y ha estado a nuestro lado. Empezamos el día 2 de marzo hasta el día 13. Sí, había muchas ganas, el año pasado no se pudieron celebrar y nosotros teníamos muchas y el público por lo que nos está demostrando también. ¿Has estado también intentando el precio? Sí, 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 intentando toda la misma línea, calidad y a buen precio.